La Fundación SCP es una organización secreta administrada por todos los gobiernos del mundo para contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos que desafían la ley natural denominados como Objetos SCP, que significa Procedimiento de Contención Especial, por sus siglas en inglés. A pesar de que la Fundación tiene la intención de estudiar dichos objetos, no se explica ciencia cierta cómo se crearon o cómo se contienen. Todo gira alrededor de lo peligroso que pueden ser estos objetos. La Organización SCP son cosas, personas, animales o energías que violan las leyes naturales y a veces no pueden ser explicadas por la ciencia. Por ejemplo, desaparecer, levitar o controlar otros objetos. Estas anomalías pueden ser tan sencillas como mover algo o tan complejas y peligrosas como destruir planetas. Si no se contienen los CSP, representan una amenaza para los humanos y la Tierra. Al poder ser cualquier tipo de objeto o materia, el tamaño de estos puede alcanzar kilómetros de altura, por lo que a veces su contención y control debe hacerse en el lugar donde fueron descubiertos. La Fundación mantiene en secreto la existencia de los CSP para evitar el pánico de la gente y el caos mundial y permitir que la humanidad funcione normalmente. Cuando un CSP es descubierto, la Fundación despliega agentes para recolectar y transportar el CSP a una instalación secreta de la Fundación o para contenerlo en su ubicación de descubrimiento, si el transporte no es posible. Existen seis tipos de clasificación de los CSP. Uno, seguros. Están todas las entidades que son relativamente seguras para la humanidad o simplemente son fáciles de contener. Euclids. Estas entidades pueden representar un riesgo hacia algunas personas. Gitters. Representan más riesgo para poblados o estados o incluso países enteros para su poder. Cuatro, neutralizados. Son CSP que además de representar un riesgo, puede que hayan sido neutralizados por la Fundación. Tomilids. Son CSP. Que han sido controlados y ahora sirven para mantener a otros CSP. Apollín. Son las entidades más fuertes de los CSP. Capaces de destruir el universo. La forma en la que estudia estos objetos es mediante la experimentación con humanos. Los objetos de prueba adquiridos por la Fundación son nombrados como personal de clase D. criminales escogidos en CSP. Criminales escogidos en prisiones, normalmente los condenados a muerte, los cuales se encierran en su pabellón con varias cámaras abiertas, donde prisioneros y objetos CSP son liberados en un laberinto para encontrarse y ver cómo actúan los CSP. Rara vez un clase D sale vivo. Es asesinado normalmente por algún objeto o algún agente de la Fundación. La Fundación mantiene documentación para todos los CSP bajo su custodia que pueden incluir informes y archivos relacionados. Estos documentos escriben a cada entidad e incluyen instrucciones para mantener los contenidos de manera segura. Hacer una fundación secreta, la existencia de los CSP siempre va a ser negada y a veces la discusión de esta información puede representar un peligro para quien la está difundiendo. Así que ten cuidado, porque también al escuchar la información puede que estás en peligro. Pronto, trae una recopilación de los CSP más peligrosos o una lista en general de todos los CSP que existan. Así que, estate preparado. ¡Gracias!